¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Los jaque mate en la pantalla de televisora regional Unimar, un jueves más con todos ustedes, con mucha información, con muchos temas que deja el espectro provincial, regional y también local. Hoy en el programa vamos a tener al Ministro de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, el doctor Juan Carlos Macei. Ha habido una firma, un convenio muy importante entre nación y provincia, el propio gobernador Schiaretti, acompañado del Ministro Macei, estuvieron en teleconferencia con el Ministro Arroyo. Vamos a hablar de esto que promueve algo que es fundamental, es impulsar el autoempleo, sacar gente de la economía, digamos, popular y darle la posibilidad de un propio empleo con crédito, con una línea de crédito. Está muy bueno realmente. Ya lo charlamos enseguida con el Ministro Macei. Luego, Verónica Crescente, Secretaria General de Servicios, hoy habló el gobernador. ¿Cambia algo? ¿No cambia algo en nuestra región? ¿Cómo está el protocolo? ¿Cómo se está manejando Marcos Juárez? Vamos a hablar de esto. Y en el último bloque, el senador provincial del Departamento Belgrano en la provincia de Santa Fe, Guillermo Cornaglia. Vamos a hablar de este proyecto de vialidad nacional de repavimentar la vieja ruta 9 en el tramo Roldán-Belvil, algo que es una muy buena noticia. Pero lo primero es lo primero, está en línea el Ministro de Desarrollo Social del Gobierno de la provincia de Córdoba, el doctor Juan Carlos Macei. Ya lo estoy saludando. Doctor Macei, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan Manuel? Y bueno, un abrazo grande para toda la televidencia. Bueno, el placer enorme de verlo, hacía bastante que no charlábamos. Pero bueno, vale porque hay buenas noticias, un importante convenio, Nación-Provincia, el propio gobernador en persona con el Ministro Arroyo. Bueno, está obviamente usted como Ministro de Desarrollo Social. Y estas propuestas importantes para rescatar a gente de la economía popular. Bueno, sí, firmamos un convenio que sí, como vos bien dices, es muy importante porque lleva adelante lo que hace es vincular los planes sociales con la posibilidad del trabajo, planes sociales con el trabajo. Un poco lo que siempre planteamos del gobierno provincial con el gobernador Schiaretti, que en realidad no hay mejor política social que un buen empleo. Entonces, a vida cuenta, que en esta crisis de la pandemia, esperemos que en algún momento, como decimos siempre, llovió, paró y salió el sol. Y a partir de ahí, pueda alumbrar un nuevo día. Ese nuevo día vamos a tener una crisis económica muy importante, porque siempre no me canso de repetir que esta pandemia nos agarró los argentinos en el subsuelo de la economía. Con más de 24 meses de recesión, llevamos una cuarentena muy larga para evitar, seguramente estamos totalmente de acuerdo, menos contagios que haya y menos muertes, y esa cuarentena ha hecho que también la economía tenga un parate que complica absolutamente el trabajo de todos. Y fundamentalmente los que no tienen un empleo formal, un empleo en blanco. Entonces, me parece que haber firmado con el ministro Arroyo, por más de 300 millones de pesos, el programa Potencial del Trabajo, que vincula, vuelvo a reiterar, los planes sociales con el empleo, son muy, muy importantes, porque nos da la posibilidad que a través del Consejo Nacional del Microcrédito, a través del Banco de Maquinaria Nacional, que nosotros podamos, a través de la Fundación Banco Provincia de Córdoba, del Banco de la Gente, establecer líneas de crédito, especialmente también las asociativas, a través de cooperativas de trabajo, de unificaciones socioproductivas, que nos permitan que esa economía informal, que está totalmente caída, y que hoy en la Argentina, antes de la pandemia, era el 40%, y vamos a salir, seguramente la pandemia, con más del 50% de la economía informal, tengan una posibilidad concreta de ingresos genuinos, que no sea un subsidio y que la gente no tenga una contraprestación. Ministro, ministro, estos créditos, digamos, ¿qué características tienen? ¿Cómo van a ser? Bueno, nosotros, por supuesto, las dos líneas son, una, la del Consejo Nacional del Microcrédito, que nosotros lo transfieren directamente a la Fundación Banco Provincia de Córdoba, y ahí nosotros vamos a establecer la posibilidad de crédito que tengan que ver con todos los rubros que la economía informal puede llevar adelante. Por ejemplo, el tema de la construcción, de las pequeñas obras, por ejemplo, la economía del cuidado, la economía del cuidado, es la posibilidad, que todo esto va también con mucha capacitación, ¿no? De que pueden cuidar niños, pueden cuidar personas discapacitadas y personas mayores, la economía del cuidado, hoy por hoy, con la longevidad de la gente, es un tema también muy importante para incluir la gente en el trabajo. Otro de los rubros es el reciclado, por ejemplo, el tema ambiental y el reciclado, otro de los rubros es el textil, y por supuesto, que indudablemente que en ese sentido creemos nosotros que el tema de los alimentos también es un tema importante, el procesamiento de los alimentos y la posibilidad de venta en los mercados. Estos rubros, y algunos más, van a tener que ver con líneas de crédito, y a su vez desde el otro proyecto, convenio que firmamos, que es otro proyecto que nos vamos a llevar adelante, que es el banco de maquinaria y herramientas, que también en este sentido son subsidios que van directamente con la compra desde el Ministerio de Desarrollo Social y del Gabinete Social Provincial, a través de los fondos nacionales, y lo que pongamos nosotros desde el gobierno provincial, para comprar la maquinaria, por ejemplo, una mezcladora para que alguien que ha hecho la capacitación en oficio al bañería, el agente de electricidad, plomería, todos los oficios que nosotros vemos de la economía informal. Y además, hay un rubro que son las personas que tienen un salario social complementario, se llama así, que hay muchas organizaciones sociales en Córdoba capital y en otras grandes ciudades, que tienen ese salario social complementario de 8.500 pesos para terminalidad educativa y para capacitación. Lo que nosotros hemos firmado con el gobierno nacional, que el gobierno nacional le agrega un monto para llegar al salario mínimo vital y móvil, que son los 18.000 pesos, que en Córdoba nos van a permitir, en la ciudad de Córdoba, terminar de construir 400 viviendas semillas, y en otros lugares hacer la refacción y pintura de escuelas, salas cunas, bueno, todo lo que nosotros creamos que comunitariamente se puede llevar adelante, indudablemente que nos estamos preparando para una cultura del trabajo, ¿no? A veces las crisis nos dan alguna oportunidad y coincidimos con el ministro Arroyo, de que realmente nosotros creemos, vuelvo a reiterar, de que la única manera que la gente salga de la pobreza y la indigencia es a través de la educación y del trabajo. Entonces, nos estamos preparando desde el Gabinete Social Cordobés con las estructuras sociales nacionales, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para llevar adelante esta tarea que seguramente en la pospandemia va a ser muy, muy importante, porque va a quedar una gran franja de la sociedad que va a estar fuera totalmente del mercado y que lamentablemente por la crisis económica no va a haber crecimiento de la economía como para generar nuevos empleos en blanco. Entonces, nosotros vamos a tener que tratar de suplir esos no empleos en blanco para llevar adelante una política de la economía popular, de lo que significa la posibilidad de que esta gente, a través del monotributo social, que pueda facturar, por eso acá hay mucho trabajo realmente inclusivo de varias áreas de gobierno, por ejemplo, la constitución de cooperativas, de trabajo, la cooperación de pequeñas sociedades que permitan a los monotributistas llevar adelante un proyecto productivo o de servicio y que pueda insertarse en la economía para evitar, digamos, de que la gente realmente no tenga ningún ingreso y lo espere todo el Estado. Me parece que esta es la política social que llevamos adelante. La última, Ministro. Leí también dentro del mismo acuerdo que algunos trabajadores de la economía más popular van a entrar en las cuadrillas de un plan que lleva adelante la provincia de refacción de escuelas y de viviendas semillas. Van a poder colaborar con el armado de las denominadas viviendas semillas. Sí, esta es la prueba, pilotos ya la hicimos en enero, nos dio muy buen resultado. Ahora vamos a poner a mil trabajadores de la economía popular a hacer una refacción de otra escuela, 150 de capital y 50 del interior. Las demás escuelas las vamos a hacer seguramente con los municipios, como lo estamos haciendo a través del FODEMEC. Y, por supuesto, también las salas cunas. Esto nos permite que no solo que mil trabajadores puedan tener un ingreso importante, duplicar el ingreso que tenían, sino que nosotros, expectativa, y esperemos que realmente en esta lucha contra el coronavirus podamos ir descendiendo la línea de contagios y de muertos para que por agosto se está preparando un poco el tema de educación para tratar de volver, especialmente en las zonas más blancas, no solo de la provincia, sino del país, y nosotros tenemos que tener la escuela en condición. Así que nos pareció una muy buena idea que nosotros prácticamente en no más de 45 días le pegamos una fuerte refacción a todas las escuelas para tenerla en muy buenas condiciones. Ministro, le agradezco mucho, como siempre, la amabilidad de atendernos. No sé, que tenga una buena noche. Gracias, gracias a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ahí estaba el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, el doctor Juan Carlos Macei. Temas importantes que firmó el Gobierno Provincial con el Gobierno Nacional. Va a haber entonces una línea de créditos para compra de herramientas en algunos rubros, como el bañilería, plomería, textil, créditos para cooperativas de servicios. Es algo que puede estar muy, pero muy bueno, en función de que aquellas personas que están en la economía informal puedan generar lo que se llama el autoempleo. Ya está la licenciada Verónica Crescente en el piso, y enseguida estamos con el senador provincial Guillermo Cornaglia desde la localidad de Buquet. Se va a repavimentar la 9 desde Roldán hasta Belvil, sería una gran noticia. Marco Juárez agradecido porque el tramo urbano de la nuestra está muy, muy, pero muy mal. Pero bueno, ya lo charlaremos enseguida. Dame una pausa cortita y venimos. Cuidarnos para frenar el coronavirus es responsabilidad de todos. Juan Egeretti anunció que se presentará un proyecto de ley para sancionar a quienes no usen barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares. Además, quienes ingresen o retornen a la provincia deberán realizar la cuarentena de manera estricta por 14 días. Para denuncias por incumplimientos de cuarentena, llama al 0800-888-0054. Crescente, la marca líder en acoplados, remolques y carrocerías, presenta nueva unidad, cuatro ejes, 52 toneladas y media. Crescente, presenta el cuatro ejes. Conocelo en Loines 185, teléfono 3472-426-185, Marcos Juárez. Marcos Juárez sigue apostando a la gestión adecuada de los residuos. Separarlos, recuperarlos y reciclarlos es nuestro principal objetivo. Para ello, necesitamos de tu rol clave. Respetá los días y horarios establecidos para la recolección. Recordando sacarlos siempre la noche anterior. Residuos húmedos, lunes y viernes. Residuos secos y peligrosos, martes y sábado. Municipalidad de Marcos Juárez Agrandá tu sueldo con esta super promo de Tarjeta Coispu. Sí, porque con Tarjeta Coispu ya tenés tu préstamo de hasta 50.000 pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Coispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte términos y condiciones en Mutual Coispu. Italia 160, Marcos Juárez. En estos tiempos de pandemia, muchas son las cosas que cambiaron. Entre ellas, cambió la forma de aprender y también de enseñar. En el FIRST nos adaptamos rápidamente. Estudia inglés en el FIRST. Contactanos por WhatsApp al 15 432 597. FIRST English Center. Excelencia e innovación enseñando inglés. Retomamos la obra pública en la provincia. Juan Schiaretti supervisó la construcción del tercer carril por sentido en el arco sur de la avenida Circunvalación, que ya avanza entre el distribuidor de la Ruta 36, Autovía Córdoba Río Cuarto, y el distribuidor Camino San Carlos. Estamos trabajando para que el 100% de la avenida Circunvalación tenga tres carriles por sentido. El piso, la licenciada Verónica Crescente, para charlar después de lo que dijo el gobernador en el día de hoy, que en definitiva, creo yo, para nuestra región no cambia demasiado lo que ya venía pasando, la manera en la que se venía trabajando. Vamos a hacer un análisis de lo que dijo el gobernador en el día de hoy y vamos a charlar de todo esto. Y también estamos aguardando la comunicación con la localidad de Buquet, donde está esperándonos el senador del departamento Belgrano de la provincia de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, para también contarnos respecto de lo que está siendo vialidad en la 178 desde las parejas hasta la Ruta 9, el fresado y repavimentado que arranca ahora, en el pedazo que está demolido, detonado, entre Tortugas y Armstrong, pero a través de un programa que se llama Crema, la posibilidad de que en octubre comience la repavimentación del corredor que va de Roldán a Belville. Algo que realmente sería una muy buena noticia por un montón de razones. La saluda a Verónica que está aquí con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Y gracias por venir y esperarnos un ratito. Aprovecho para saludarlo al senador provincial, Guillermo Cornaglia, senador del departamento Belgrano de la provincia de Santa Fe. Guillermo, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias a todas. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Guillermo, noticia importante. Tiene que ver con el trabajo que está desarrollando ya la empresa en la ruta 178, pero la gran noticia es lo que se viene para el corredor de la 9, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, de lo que es el departamento Belgrano en la provincia de Santa Fe, tenemos dos actividades principales e importantes nacionales en un estado bastante mejorado. Una de ellas es el 178, que cruza nuestro departamento desde la Cosa hasta la autopista Rosario, Córdoba, donde por estos momentos contratados por el gobierno nacional, la empresa Laromet, se encuentra haciendo trabajos en la zona desde la ruta 9 hacia las parejas. Y bueno, en la visita que tuvimos esta semana por parte del director de Vialidad Nacional, Distrito Séptimo de Santa Fe, Fabio Sánchez, estuvimos recorriendo las mismas, pero a su vez también recorriendo el tramo de esa ruta desde Las Rosas a las parejas, que hace algunos años se había realizado un trabajo de recondicionamiento parcial, deteriorándose bastante en lo que respecta al tramo cercano a Las Rosas, con baches muy peligrosos, que quise mostrárselos personalmente al encargado de Vialidad Nacional Santa Fe, para que aprovechando las máquinas que hoy se encuentran trabajando cerca de la 9 y de las parejas, podamos también llevar adelante esos trabajos donde obtuvimos el compromiso y la aceptación por parte de Fabio Sánchez de trabajar al respecto. Y también hemos logrado que finalmente puedan comenzarse, aunque sea provisoriamente por ahora, con un trabajo de fresado y de tapado de esos baches que tan peligrosos están en la zona de Ruta 9, la vieja Ruta 9, desde Amstron a Tortugas. Y digo provisoriamente, desde ya hace un tiempo largo, trabajando y gestionando fuertemente para que finalmente en esa vieja Ruta 9 se pueda realizar el trabajo que está programado desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el plan denominado, CREA y que refiere a la pavimentación de la vieja 9 desde Roldán hasta Belvil, lo que por supuesto solucionaría todos los problemas de ruta en nuestro territorio. Repito, Departamento Belgrano, Provincia de Santa Fe. Pero mientras tanto y hasta que se dé esta obra de máxima, bueno, se están llevando adelante los trabajos con maquinaria propia de vialidad nacional proveniente justamente de la provincia de Córdoba para poder solucionar estos baches peligrosos que tiene el tramo de la 9 entre Amstron y Tortugas. Lo charlábamos esta mañana en Radio Más, en la 106.3, cuando hablábamos de este tema, y vos me decías que la obra es bastante posible en función de que ese pedazo de traza que va desde Roldán hasta Belvil, que no son pocos kilómetros, son casi 200 kilómetros, un poquito menos, son 60 y... Sí, 170, 180 kilómetros. No hay un problema de base, sino que es la primera carpeta la que se rompió, y entonces con un fresado y una repavimentación la obra avanzaría rápidamente, ¿no? Efectivamente, Juanma, y lo veíamos en el recorrido esta semana con el director de Vialidad Nacional, todos los pozos realizados o que se encuentran en la arteria de la 9 entre Amstron y Cruzaltas, y perdón, entre Amstron y Tortugas, son pozos que tienen rota la carpeta superficial, no la estructura base, lo que hace, por supuesto, una posibilidad de reacondicionamiento de la misma a un menor costo, por supuesto. Vuelvo a repetir, el trabajo que se está realizando y soluciona la problemática actual es un fresado y una repavimentación de la última etapa, de la última capa. Aquí está la Secretaría General de Servicios de la Municipalidad de Marcos Juárez, prendiendo velas para que realmente esto sea una realidad. Se ha anunciado tantas veces la repavimentación de la 9, que la verdad que, sinceramente, es una noticia que nosotros la damos con un entusiasmo bárbaro, pero no la cree nadie hasta que no lo veamos. Pero, sobre todo, las trazas urbanas están muy rotas porque en los semáforos el frenado de los camiones ha hecho erosión en el pavimento y hay unos lombotes que son... El que viene en un vehículo más chico es como que se cae adentro, ¿no? Buenas noches, secretaria. Y, bueno, a cruzar los dedos, como diría Riverito, para que esto finalmente se concrete. Nos decía el director de Vialidad Nacional, Distrito Séptimo, Santa Fe, que, bueno, en principio están haciendo mucha fuerza y trabajando fuertemente para que estas obras puedan concretarse concretarse, estimadamente, en los meses de octubre. Esperemos que así sea, porque como bien lo hablábamos con vos, Juanma, y lo charlamos también en la radio esta mañana, es una obra largamente prometida, deseada, reclamada y necesitada, ¿no? Esperemos que de una vez por todas pueda comenzarse con la misma en beneficio de cada uno de los que por todas esas arterias transitamos a diario. En la confianza y en la mitad me voy a permitir un chiste. Te vamos a bautizar como el santo patrono de las rutas imposibles. Porque como presidente comunal de Buquet, lograste la 65 después de 100 años, lograste que volvieran a Montes de Oca para terminar el alteo, que le faltaba el 20%. Si lográs la 9, será Guillermo Cornaglia el santo patrono de las rutas imposibles, ¿no? La próxima aparezco con el alito arriba. Hacemos estampitas y las regalamos, ¿eh? Exacto. Bueno, Guillermo, gracias por atendernos. Es una buena noticia. Primero, lo de la 178. Segundo, que se va a estirar hasta Las Rosas, porque es una ruta con mucho tráfico de camiones. Las Rosas, las parejas como Marco Juárez, son lugares que tienen un alto tránsito de camiones por la industria metalmecánica. Está bueno que esa ruta esté en condiciones. Y bueno, lo de Armstrong y Tortugas, qué decir, tantas vidas que se cobró ese pedazo. Y ni hablar, si se hace Roldán, Belville, sería devolverles un poco de visibilidad a los pueblos que la perdieron porque les ganó la autopista, porque al estar más linda y al ser un poco más segura, los pueblos perdieron mucho tráfico, ¿no? Es así, Juanma, ojalá realmente se concrete de una vez por todas. Y ya que nombraste el alteo de la ruta a Montes de Oca, que esa sí es provincial, la 28 veces, por estos días tenemos el compromiso a confirmar, día y fecha, por parte del administrador provincial de Vialidad, Oscar Seschi, y en principio podría también estar visitándonos la Ministra de Infraestructura, Silvina Frana, para ver el comienzo de las obras y que finalmente pueda también esta obra concretarse de una vez por todas. Bueno, esperamos el aviso para acompañarlos, tanto a vos como a Gaby Bertino, el Presidente Comunal de Montes de Oca, en ese momento. Gracias por la comunicación, Guillermo, buenas noches. A ustedes, buenas noches, muchas gracias. Ahí estaba el Senador de la Provincia de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, un hombre que realmente tiene una predisposición al trabajo que es impresionante. Ahora hacen falta más de estos, la verdad que hacen falta más de estos. Ha logrado destrabar una obra de esas que se van y que quedan olvidadas para siempre, que es el alteo Montes de Oca. ¿Qué es el alteo Montes de Oca? Para los que no conocen, Montes de Oca tiene una sola salida a la ruta, Montes de Oca es una localidad que está ubicada entre las rosas y las parejas. Uno viene por la 178 y dobla hacia el oeste y hay una ruta que se pavimentó después de muchísimos años, pero después hubo problemas de inundaciones y hubo que hacer un alteo, una repavimentación total y un alteo. Se hizo el 80% y quedó el 20%, que es de tierra, hoy todavía es de tierra. La empresa se fue, la provincia no pagó, la historia de siempre, una historia contada ya muchas veces, y los monteoquinos quedaron ahí, con media ruta hecha y media ruta sin hacer. En realidad no es media ruta, es muy poco, es el 20% de la traza. Bueno, cambio de administración, se fue el socialismo, vino el peronismo, mismo signo político, un senador que trabaja, Guillermo Cornaglia, y una obra que logró destrabarse. Guillermo viajó con el presidente comunal del doctor Gabriel Bertino, fueron a la provincia, golpearon todas las puertas y lograron que la provincia se siente con Laromec, que es la empresa que hoy está haciendo la repavimentación de la 178, que era la que estaba haciendo esa obra, arreglaran la deuda y la empresa volviera a terminar esa obra que para Montes de Oca es fundamental, porque es la única salida pavimentada que tienen. Para atrás hay un camino rural, que es el que une la vieja ruta, que viene desde San Francisco, pasando por Sastre, que viene por María Susana, Buquet, Montes de Oca, y que termina en Tortugas, que es el sueño de que alguna vez esa ruta se haga. Imaginen, no terminan 20, 10 kilómetros, no van a ser 100 de ruta, para comunas de 700, 800 habitantes. Los gobiernos, si no tenés votos, negro no te dan bolichas, esto es simple. Las obras vienen para los pueblos que tienen mucha gente y que representan muchos votos. Lamentablemente en Santa Fe pasa mucho de eso. Bueno, dejamos Santa Fe de lado, venimos a Marcos Juárez, venimos a la ciudad de Marcos Juárez y al trabajo que se viene haciendo desde la municipalidad en cumplir los protocolos que van bajando desde el COE y el trabajo y las flexibilizaciones que llegan, gente que va queriendo saber, bueno, cómo viene todo esto. Está la licenciada Verónica Crescente con nosotros y ahora sí, oficialmente, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por esperarnos también. No cambió demasiado lo que dijo hoy el gobernador con respecto a lo que ya venía pasando en el interior porque los anuncios fueron más para Córdoba Capital que para el interior, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hace una semana que estamos expectantes con algunos pedidos que hemos elevado al COE regional que en su momento nos respondieron que se estaban esperando un poco los anuncios del gobernador. El día sábado de la semana pasada el gobernador ya dijo como un preámbulo de este anuncio esperábamos lunes, martes, que bajara algún protocolo de flexibilización. A mí me sorprendió que en una de las cuestiones dijo que iba a endurecer los controles para ingresar a la provincia de Córdoba y que por el momento no iba a dar nuevas flexibilizaciones. Eso me llevó un poco a la duda con respecto a los pedidos que estaban hechos que bueno, que ya son los conocidos gimnasios, las guarderías de niños la extensión horaria para el comercio y bueno, cuando hoy finalmente habló después de esperar toda la semana se expidió respecto a la situación de Córdoba Capital que viene a pasar una fase de distanciamiento social como el resto de la provincia teniendo un comportamiento de fluidez entre una ciudad y otra. O sea, hoy ya alguien que viene de Córdoba no tiene que hacer cuarentena, por ejemplo. Así es. De todos modos vuelvo a referir. De Córdoba Capital. De Córdoba Capital. Vuelve a hacer un anuncio todavía no están los protocolos bajados a los municipios del mismo modo que por ejemplo el control vehicular que se instaló en Villa María tampoco tiene los protocolos de actuación qué es lo que le tiene que pedir a los vehículos y bueno, con respecto a esto todavía hay muchas dudas. Esto de los controles vehiculares es un contrasentido. La idea, a ver, nuestra idea no es poner palos en la rueda ni ser los críticos ni nada, pero digo usar el sentido común para algunas cuestiones. El puesto de camiones está en el ingreso a la provincia. El puesto de auto está en Villa María. Desde el ingreso a la provincia de Villa María hay 140 kilómetros. ¿Qué pasa con ese vehículo si no pasa Villa María? ¿Cómo sigue la historia? O sea, ustedes tienen que seguir teniendo control en la entrada del pueblo. ¿Cómo es la historia? Porque viene alguien de Buenos Aires en auto. Si viene de Buenos Aires, que es zona roja, es el mismo riesgo si viene en auto que si viene en camión. No cambia demasiado el vehículo en el que venga porque el problema no tiene... Pediría que hay más riesgo. En el auto. Sí, porque los camiones, los transportistas y sobre todo las empresas de transporte, de logística, que hace ya un rato que están trabajando y que ha sido flexibilizado, tienen protocolos de trabajo y tienen protocolos con sus choferes, protocolos a la hora de ingresar. Cosa que lo que parecería que la gente no se está cuidando, se está relajando más, es en el funcionamiento particular de la vida diaria e individual. Esto lo charlábamos también con algunos comercios y empresas de Marcos Juárez, que realmente cuando uno los va a visitar, escucha cómo ejecutan los protocolos, en términos generales está trabajando muy bien, pero se preocupa porque el mismo empleado que quizás dentro de la empresa, dentro del comercio, cumple con las normativas porque se lo exige el empleador, después en la vida cotidiana se relaja, no es cierto, y no respeta el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el no juntarse con mucha gente. Y bueno, esto parece que pasa a nivel nacional, no solamente aquí. No solamente son 100 kilómetros yendo hacia Córdoba, sino que cualquiera de esos vehículos puede entrar a los departamentos que están anteriores, hacia el sur y hacia el norte. Viene alguien de Buenos Aires con la misma carga de sospecha que trae un camionero, pero viene en auto. Pasa General Roca, pasa Marcos Juárez, pasa Leones, pasa San Marcos, pasa Belvil, pasa Morrison, pasa Ballesteros y recién lo paran en Villa María. Ahora, si no va a Villa María o no va a Córdoba, si viene Marcos Juárez, si viene a Leones, si viene a Roca, si viene a Ballesteros, ¿cómo hacen? ¿Cómo determinamos si esa persona está bien, está apta para ingresar, no está apta para ingresar? Es un riesgo, ¿no? Sí, en la letra del decreto que estableció el gobernador, parece bastante rígido y ajustado porque habla de toda persona que ingresa al territorio de la provincia, toda persona humana que ingresa al territorio de la provincia. No especifica si es que viene a permanecer porque viene desde Buenos Aires o de esas zonas a instalarse dentro del territorio provincial o es una persona que viene de paso como una persona que está trabajando, como un transportista, un viajante, un proveedor que viene en el día o una persona que a lo mejor viene a un lugar de salud, ¿no es cierto?, a tener un tratamiento unos días y regresa. Entonces, todavía queda aclarar esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, en el control vehicular de camiones, el camionero, si bien pasa por un control, en algunos casos es hisopado, cuando está en el momento del, no es cierto que el personal del hospital Abel Ayerza va a hacer las pruebas diagnósticas, pero aún así, como tiene los permisos pertinentes, el camionero sigue su viaje. En este caso, cuando se establece la cuarentena, que viene de lugares de zona roja, o por lo menos hasta el momento, porque todavía no nos han bajado otro protocolo, esas personas que ingresan y se quedan en la ciudad de Marcos Juárez tienen que hacer cuarentena y ser hisopados al día 14. No sabemos, después de este decreto, digamos, cómo queda esta situación, ¿no? Hay mucha gente consultando respecto a los permisos, de pronto yo tengo que ir a Rosario, hay gente que... A ver, nosotros estamos al límite provincial con Santa Fe, la gente viaja, hay muchos chicos, por ejemplo, estudiando en la ciudad de Rosario, hay mucha gente que comercialmente se vincula con Rosario. Sí, sanitariamente, mucha gente va al médico, tiene turnos. Sanitariamente, entonces tiene justamente esta duda de si se va al médico y tiene que tener algún tipo de intervención, o quedarse dos o tres días en Rosario, si después tiene que hacer cuarentena cuando ingresa, porque ahí está ingresando. Y fíjate vos cómo cambia la situación, porque hasta el momento, quien venía de Rosario, que era zona blanca, no tenía que hacer cuarentena, y quien venía de Córdoba, sí, ante este cambio de, digamos, de situación, quienes circulen dentro de la provincia de Córdoba, dentro del límite del territorio provincial, no tendrán que hacer cuarentena, y sí quien venga de afuera de estos lugares, ¿no? Por eso te digo, hay algunas, vuelve a haber grises, como cada vez que se dicta alguna normativa. Yo entiendo que, yo entiendo, uno trata, reitero, la idea nunca es poner palos en la rueda, sino es acompañar, pero tratar de informar a la gente, de no manera que la gente no se maree, porque si no la gente se empieza a marear, y de verdad no sabe qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, qué puede hacer o qué no puede hacer. A veces ni nosotros sabemos. Claro, este es el problema. Con respecto al tema de los camiones, está bárbaro lo del control de camiones. Ahora, llamen por teléfono a Zaire, pregúntenle a Jordán cómo está la Ruta 2, o sea, nunca en la vida han pasado tantos camiones como ahora. ¿Por qué? Porque si pones un control estricto que demora mucho en la 9, que está bárbaro, pero no lo pones en la 2, no lo pones en la 6, y no lo pones en la 11, y lo pones en la 8, y se te van a filtrar por las rutas provinciales. Sí, hoy con un simple mensaje de WhatsApp se... Pero claro, entonces el camionero que viene por Marco Juárez, sube a la, en vez de subir a la autopista, baja en Amstron, va hasta Las Rosas, agarra la 65, pasa por Bucay y agarra la 2. Termina en Villa María y no lo para nadie, porque yo te puedo asegurar que no lo para nadie, en Zaire no lo para nadie, en Zaire no lo para nadie, por ruta, ¿no? No entrando al pueblo. No lo para nadie, hasta Villa María no lo para nadie. Porque este control es muy bueno, está bárbaro, pero es lento. Entonces un camión demora 45 minutos. Sí, bueno, ahí está justamente un poco... No, tenés 10 camiones, el que está décimo, tiene para 4 horas y media ahí. Y andá a explicarle que se tiene que quedar 4 horas y media parado arriba de la ruta. Este es el problema. Entonces, ¿hay que hacer los controles? Sí. Lo que hay que hacer son cosas posibles, no imposibles, porque lo imposible termina fallando, ¿no? Esta es una visión, no es la realidad. Sí, sí, los controles nunca son viables al 100%, ni los controles que están haciendo en los ingresos en Buenos Aires, ni los controles que se pueden hacer en los ingresos a las provincias. O sea, siempre es un mayor porcentaje, un control, ¿no es cierto?, que es casi estadístico, ¿no? Y que uno puede ir tomando también datos de cómo va evolucionando la circulación del virus. Y también va poniendo en alerta al sistema sanitario, en la medida que uno ve justamente en qué medida puede llegar a aparecer, ¿no es cierto?, el porcentaje de camiones, en este caso que estamos hablando, chequeados o controlados, y respecto a los casos que pueden aparecer como sospechosos o positivos. Pero nunca se va a lograr el 100% del control. Hoy por hoy, en Marcos Juárez, ¿qué tenemos autorizado? ¿Qué no tenemos autorizado? En términos comerciales. Sí, en términos comerciales, por ejemplo, actividad laboral. ¿Qué es lo que no se puede, porque ya hay mucho que se puede hacer, ¿qué es lo que no está permitido? Bueno, de las actividades que más están reclamando, como bien te decía, gimnasio, gimnasio que tiene que ver sobre todo con el tema de aparatos, ¿no?, porque no es lo mismo, o sea, muchos de los demás gimnasios han adaptado, ¿no es cierto?, el tipo de práctica de gimnasia que daban, o sea, hoy es muy difícil. Para que cada uno tenga sus elementos y no los comparta. Exactamente, para que cada uno tenga y se desinfecten, y la misma persona que los utilice los deje desinfectados antes de retirarse, antes que venga el otro turno, poder tener una diferenciación entre un turno y otro para ventilar la sala y hacer la limpieza adecuada. Pero bueno, hay también mucho reclamo de parte de las guarderías y jardines, digamos, maternales, principalmente. Y hay un reclamo generalizado por la extensión horaria comercial, que nosotros ya la hemos solicitado para hacer una extensión hasta las 9 de la noche, y si bien es invierno y las 9 de la noche es mucho, hay franjas horarias, o sea, hay actividades que necesitan una franja de horaria más extensa. Y justamente los gimnasios son una de ellas. ¿Por qué? Porque ahora tienen menor cantidad de gente que pueden ingresar, lo tienen que hacer de a turnos, entre un turno y un turno tienen que dejar 15 minutos a media hora. ¿No es cierto? Entonces, la extensión horaria les permitiría abarcar más cantidad de gente. Cuando habitualmente trabajaban hasta las 9 de la noche, 8 de la noche, ¿no? Y ahora solamente lo pueden hacer hasta las 6. Por otra parte, hay rubros como las roticerías, que están trabajando hasta las 7, y después solamente por delivery. Bueno, la parte sobre todo de alimenticia, ¿no es cierto? Que al terminar, al cerrar la parte comercial a las 7 de la tarde, queda como una franja que, bueno, sobre todo la gente que tiene almacenes de barrios, reclama de que la gente sale del trabajo y no tiene más tiempo para ir a comprar el alimento. Bueno, y por qué sigue costando. Ahora, todas estas cuestiones no dependen de la municipalidad. Ustedes elevan el protocolo y el COE es el que le dice sí o no a estas cuestiones. Exactamente. En un momento cuando se fijó esta franja horaria, nosotros reclamábamos porque recuerdo que en ese momento habían ampliado la franja horaria la atención de algunos comercios en la ciudad de Villa María, que en ese caso tenía casos positivos, hasta las 8, hasta las 20 horas, y nosotros reclamábamos porque estábamos como ciudad blanca, como todavía lo somos, y teníamos solamente una franja hasta las 6. Bueno, en ese caso habían cambiado un poco la categorización y ya dejaba de ser zonas blancas, zonas rojas, empezaban a tener tres categorías, ciudades con conglomerados, como era Córdoba Capital y el Conurbano de Gran Córdoba, ciudades que tenían más de 50.000 habitantes, donde ahí se incluía la ciudad de Villa María, Río Cuarto, San Francisco, y las que tenían menos de 50.000 habitantes, donde estábamos nosotros y todos los pueblos aledaños, donde tenían esa limitación horaria. Creo que ya hoy hay una fundamentación que es básica, que es lo que nosotros le planteamos al COE regional, y es que, a ver, cuando estábamos en la etapa de aislamiento social obligatorio, la franja horaria que se cortaba determinado horario servía mucho para el control, para que la gente volviera a su casa. Vos sabías que a partir de las 6 de la tarde todo el mundo adentro. Exactamente, no hubiese más excusa para salir, vos podías controlar porque era un mínimo porcentaje de la ciudad que estaba exceptuado para circular. Hoy ya tenés prácticamente el 90% de la ciudad circulando, si no es más, porque quien no lo haga por su actividad comercial lo puede hacer por cuestiones personales, o porque va a un comercio simplemente. Y ahora estamos en una etapa donde estamos hablando de distanciamiento social. Y si el distanciamiento significa esto, tomar distancia de alguna manera, lo favorece extender el horario para que se disperse un poco más. Bueno, está pedido, pero todavía no tenemos, la verdad, ninguna respuesta. Bien, todo lo que venía funcionando sigue funcionando. Bares y restaurantes en el horario que estaba establecido. Se incorporaron hoteles. Los hoteles, hasta 10 personas están permitidas. Los hoteles se incorporaron con disparte, diría, decisión. Nosotros hicimos en acontecer un especial, recorrimos, si bien no hablaron muchos, hablaron algunos, pero algunos decidieron abrir y otros decidieron no abrir, en función de que también nos explicaban que poner en marcha toda la aparatología, por ejemplo, el aire acondicionado o la calefacción central, ahora en invierno, ya de por sí tiene un costo. Y necesitábamos, me decía, en un hotel, por lo menos para salvar los costos de empleados y demás, un mínimo asegurado de 5 habitaciones diarias. Y si la verdad, el teléfono no está sonando, que hay gente desesperada por venir a alojarse a los hoteles. Entonces, ese número no está garantizado y algunos decidieron no abrir, otros van a abrir, no van a abrir los fines de semana, por una cuestión de que tampoco hay gente el fin de semana. Sí, es que aparte no está permitido el alojamiento por una cuestión recreativa o alojamiento familiar o turística, solamente para las actividades que están exceptuadas por el trabajo. Ahora bien, si de pronto tenemos este decreto donde ajusta todavía más el control para la gente que viene de afuera de la provincia, que abarca una gran mayoría de proveedores, viajantes, que vienen de Santa Fe, de Buenos Aires, que vienen hacia Marcos Juárez. Y habida cuenta que también el control que vos sacás en la página Cuidar, hoy ya no es de 48 horas, hoy es solamente de 24, acorta todavía más las posibilidades. Porque tengo el permiso en el teléfono de circulación y todos los días tengo que mandar mi estado de salud. Así es. Por eso vuelvo a repetir, ya no tenés la posibilidad que había en un momento cuando se empezaban a flexibilizar, que vos sacabas un permiso que duró prácticamente un mes y que no lo tenías que renovar y que si vos eras un viajante ibas y podías quedarte dos o tres días en una ciudad. Hoy depende de muchos otros factores y evidentemente eso vuelve a restringir más la actividad. De todas maneras, hay algunos alicientes, hoy me decían mis hijas que hay una información escolar que tiene que ver con que en agosto estarían volviendo los sexto años a las escuelas, sexto grado y sexto año, que en septiembre volvería el resto de los cursos con el barbijo y demás y que el ciclo lectivo iría hasta el 20 de diciembre, luego habría un receso hasta el 15 de febrero y luego una continuación del ciclo lectivo de este año hasta el 31 de marzo, allí terminarían las clases y el primero de abril arrancaría el nuevo ciclo. Pero ya hay un protocolo, aparentemente las escuelas están trabajando en este sentido para que en agosto los sextos grados y los sextos años estén volviendo a las escuelas. Entonces uno, si mira ese panorama para adelante, piensa en un panorama no de restricciones sino de flexibilizaciones para adelante. Yo creo que sí, o sea, vuelvo a repetirte, hay que pasar todo julio que creo que va a ser el mes más complicado desde el punto de vista Sí, hoy voy a marcar el segundo récord de contagios, había sido de 1800 y hoy llegó a 2700, de los cuales la mayoría están en el AMBA y en CABA, pero bueno, es Argentina. Y yo digo, por un lado es bueno porque está todo concentrado en un solo lugar, por otro lado es malo porque en tanto y en cuanto no se habilita aquello, no se va a habilitar esto, porque esto es una realidad. No es que van a dividir el país en dos y decir, no, Buenos Aires queda cerrado y el resto del país vuelve a la normalidad. No va a pasar. Sí, lo que pasa es que nosotros somos Buenos Aires dependientes. También de alguna manera, ¿no? Tenemos un país bastante centralizado respecto a eso, a pesar de ser, digamos, de tener provincias autónomas y todo lo demás. Pero hoy leí algunas noticias respecto a que en Australia se había presentado un brote de coronavirus y habían trasladado gente y las habían concentrado en la ciudad de Melbourne para justamente tenerlas aisladas, trabajar en ese lugar comunitariamente y que no se dispersaran en todo el país, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido naturalmente se ha dado en Buenos Aires. El tema es que la circulación todavía con Buenos Aires es mucha. Ahora vos decís, bueno, cercamos Buenos Aires, no permitimos que la gente salga de Buenos Aires para evitar esto, porque en lugar de estar toda la ciudad, todas las ciudades y toda la nación haciendo controles para que no entren los de Buenos Aires, quizás lo lógico sería hacer un cerco en Buenos Aires y cerrar Buenos Aires. Cerrar Buenos Aires. Ahora, a corto plazo tenemos desabastecimiento de mercadería. Bueno, pero habría que buscar otras alternativas de proveedores, ¿no? También, ¿no? A veces eso genera ingenio también, ¿no? Bueno, por eso creo que hoy están, digamos, todos nos estamos reinventando de alguna manera, no solamente a nivel individual y a nivel empresarial, sino también en la logística, ¿no? Yo trato de escuchar lo básico porque si no te marean. Tanto científicos, tanto médicos, tanta gente opinando sobre el tema, por ahí te marea. Pero lo básico y casi todo el mundo coincide en que la seguridad respecto de la sanidad de los determinados lugares radica en los testeos. ¿Hay posibilidad de hacer testeos en Marcos Juárez? Estamos averiguando la posibilidad de conseguir los test rápidos para poder trabajar con ellos, de esa manera también colaborar con el hospital en términos de que ellos hacen el PCR, que es el test de hisopado, que es el más costoso. Y que, bueno, obviamente, llegado el momento, si hubiese algún tipo de aparición de un caso positivo o de casos positivos en Marcos Juárez, la provincia y el Ministerio de Salud rápidamente dispone, ¿no es cierto?, de este material. ¿De qué depende? Pero nosotros queremos empezar a trabajar. ¿De qué depende? La verdad es que nosotros lo que estamos buscando es la posibilidad que a través de un organismo público nacional o provincial nos podamos adquirir, ¿no es cierto?, así tenga un costo y podamos comprarlos nosotros directamente como entidad también. Como municipio, seguro. Como municipio, porque obviamente un laboratorio particular lo puede adquirir al kit, pero obviamente que tiene otros costos, ¿no? Y la verdad es que para hacer un relevamiento en Marcos Juárez mínimamente necesitas unas 500 pruebas, unos 500 test, como para empezar, porque si querés de pronto testear lugares donde mayor cantidad de gente hay, que por suerte nosotros no tenemos grandes conglomerados, no tenemos transporte urbano, no tenemos lugares donde hay tanto hacinamiento de gente, pero sí, por ejemplo, tenemos un poco más de 150 personas en los geriátricos, ¿no? Claro. Sería una buena idea. En el hospital. Es un grupo vulnerable, sería un lindo lugar para testear, testear a la gente que está en mayor riesgo, el hospital testea a su propia gente, a su personal de salud, nosotros podríamos testear al personal de salud, la gente que está en defensa civil, la gente que está en los puestos de control, bomberos, ¿no es cierto?, y hacer algún tipo de testeo comunitario. Así que estamos trabajando en eso. Ojalá tengamos rápidamente una respuesta, nos hemos contactado con el Malbran a través del doctor Fidelio, y bueno, y con laboratorios privados, ¿no es cierto?, que han ofrecido sus propuestas, pero que realmente hay que evaluarlas. Lo bueno de los testes, esto me lo explicaba el licenciado Forex, es que tanto el PCR como el test rápido, no entregan falsos negativos, o sea, el negativo es negativo. Puede haber un falso positivo, porque el positivo siempre, siempre que un test da positivo hay que hacer la contraprueba. Así es. Pero que no hay manera de que dé falso negativo, el negativo es negativo. Entonces, bueno, esto es una manera también de quedarse uno tranquilo, por ejemplo, si uno hace 500 muestreos en Mancuares sobre una población de 30.000 personas, estamos hablando de un porcentaje importante, y eso te da una tranquilidad de decir, bueno, nosotros no tenemos circulación de virus, no hay. Lo hemos hecho con el programa de HIV, donde justamente hay un primer test, ¿no es cierto?, que puede dar un falso positivo, pero no un falso negativo, y que después ese falso, ese, digamos, sospechoso o, digamos, una prueba que puede ser, va a la prueba de sangre al Rauson a Córdoba para hacer la contraverificación y realmente ver si es positivo. Y esto en este caso sería lo mismo, ¿no? Eso ahorraría mucho porque hay una diferencia, casi del 1000% en el costo de uno con respecto al otro, o sea, el testeo rápido está alrededor de 10 dólares por muestra, el testeo de PCR está alrededor de 100 dólares por muestra. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia, ¿no es cierto? Pero, entonces, evitaría que uno, digamos, ante la duda, tenga que hisopar. Que esto sucede, y vos sabés que, bueno, vivimos en una ciudad chica donde todos nos conocemos, cuando aparece un primer caso, la gente realmente se alborota, tiene temor, se pone muy ansiosa, y muchas veces uno tiene que testear, aunque no estén dados los parámetros, no es cierto, digamos, de contacto estrecho o de sintomatología como para testear. Pero a veces uno lo tiene que hacer para llevar tranquilidad. Entonces, estos test podrían generar esta situación de mayor, digamos, de sensación de seguridad y de tranquilidad en la gente sin tener un costo tan elevado y quizás dilapidar recursos que siempre son finitos, nunca son infinitos, ¿no? Verónica, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a una pausa y después venimos para la despedida. Poneme la última pausa y ya venimos para el cierre. Cuidarnos para frenar el coronavirus es responsabilidad de todos. Juan Egeretti anunció que se presentará un proyecto de ley para sancionar a quienes no usen barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares. Además, quienes ingresen o retornen a la provincia deberán realizar la cuarentena de manera estricta por 14 días. Para denuncias por incumplimientos de cuarentena, llama al 0800-888-0054. Crescente, la marca líder en acoplados, remolques y carrocerías, presenta nueva unidad, cuatro ejes, 52 toneladas y media. Crescente, presenta el cuatro ejes. Conocelo en Loines 185, teléfono 3472-426-185, Marcos Juárez. Marcos Juárez sigue apostando a la gestión adecuada de los residuos. Separarlos, recuperarlos y reciclarlos es nuestro principal objetivo. Para ello necesitamos de tu rol clave. Respeta los días y horarios establecidos para la recolección. Recordando sacarlos siempre la noche anterior. Residuos húmedos, lunes y viernes. Residuos secos y peligrosos, martes y sábado. Municipalidad de Marcos Juárez. Agrandá tu sueldo con esta super promo de Tarjeta Coispu. Sí, porque con Tarjeta Coispu ya tenés tu préstamo de hasta 50.000 pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Coispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte términos y condiciones en Mutual Coispu. Italia 160, Marcos Juárez. En estos tiempos de pandemia muchas son las cosas que cambiaron. Entre ellas cambió la forma de aprender y también de enseñar. En el FIRST nos adaptamos rápidamente. Estudia inglés en el FIRST. Contactanos por WhatsApp al 15432-597. FIRST English Center. Excelencia e innovación enseñando inglés. Retomamos la obra pública en la provincia. Juan Schiaretti supervisó la construcción del tercer carril por sentido en el arco sur de la avenida Circunvalación, que ya avanza entre el distribuidor de la ruta 36, autovía Córdoba-Río Cuarto, y el distribuidor Camino a San Carlos. Estamos trabajando para que el 100% de la avenida Circunvalación tenga tres carriles por sentido. Bien, entramos a la parte final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo jueves. Decir que hay que cuidarse, hay que mantener el cuidado, pero también que hay que ver de qué manera empezamos a poder movernos. De esto va a depender el sentido común que aplique el COE. Yo creo que los municipios han dado todo lo que tenían para dar en todas las líneas, en todos los municipios. A mí me toca recorrer muchas de las municipalidades del departamento y del departamento de Unión. Y de verdad, los intendentes se han jugado la vida en esta. Me parece que desde el gobierno provincial debieran también un poco corresponder a tanta trabajo y a tantas cuestiones, con un poco de sentido común que a veces falta. Ojalá la situación sanitaria de Córdoba siga en este camino, porque si sigue en este camino, próximamente tendremos novedades y de las buenas. Nos vamos, Eduardo Bagni, nuestro amigo, que está de vuelta con nosotros en las cámaras. Estuvo Mariano Perfumo, Francisco Perfumo en el control. Alicia Quintero, como siempre, el alma mater del equipo, en la producción, en los cuidados, en los detalles, acompañándonos. Y nosotros aquí para hacer para ustedes esto que es el programa donde hablamos de los temas que nos interesan. Jaque mate, hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.